Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo el Wrap Up de los meses de mayo y junio. Como veis he cambiado de ubicación, llevo todo el mes de junio sin subir vídeos, mi plan era ponerme a subir vídeos como si no hubiera un mañana, pero entre unas cosas y otras al final no me daba tiempo. La verdad es que sí que tenía vídeos suficientes grabados como para irlo subiendo durante esta semana, lo que sucede es que no me gustó mucho como habían quedado y decidí que los iba a grabar de nuevo, se me echó el tiempo encima, etc. Y luego me puse con esto y dije, bueno, cuando lo tengamos listo, pues grabamos un buen lote de vídeos para el resto del verano que sé que voy a tener poco tiempo también, así que vamos a ello. La verdad es que tengo bastante contenido pendiente que subir. Durante el mes de junio no subí Wrap Up porque lo que leí en mayo fueron tres libros, literalmente. Uno de ellos lo acabé en junio, casi a mediados de junio y fue como, pues, podemos esperar un poquito. De todas formas, durante el mes de junio sí que he leído bastantes cositas más cortas, más sencillas y lecturas más rápidas y más ágiles, que la verdad es que he disfrutado muchísimo después de lo que ha sido, pues, una novela bastante larga, densa y de la que os hablaré ahora un poquito más. El último libro del que os hablé fue La promesa de sucesor de Tudy Canavan, la tercera parte de la trilogía La ley del milenio. Ya os conté más o menos lo que me estaba pareciendo la novela. Me resulta que es un final muy adecuado para la trilogía. A la vez creo que se terminó precipitando un poco lo que fue el final de esta trilogía. Creo que la historia le daba para mucho más. Sobre todo porque Canavan tiene esa capacidad para escribir, escribir, escribir y escribir y seguir escribiendo y seguir hasta la saciedad sin que resulte realmente exagerado. A mí siempre me ha dado la sensación de que escribe con mucha miga, con mucha paja en las novelas. La verdad es que en general le queda bastante bien. Si te gusta Realismo Mágico, a estas novelas se disfrutan muchísimo. Sí que es cierto que algunas veces las hace densas a propósito. En esta ocasión me resultó muy curioso porque sí que es cierto que en su anterior trilogía me pesaba muchísimo más toda esa densidad. Y en esta novela no me pareció tan... tan gratuito. Tuve que concentrar mucho en los detalles porque decía muchísimo de los personajes, decía muchísimo de la historia. Te quedas con esa sensación de que eso pesa muchísimo más en el sentido de que la trilogía se queda un poco corta. El formato de trilogía parece quedarse un poco corto para la historia que quería contar la autora. Son novelas muy recomendables y os animo muchísimo a que si os gusta Canavan probéis también con esta serie. Sobre todo porque aborda ciertos temas desde un punto de vista que a mí me pareció muy novedoso y que estaba muy bien tratado. Siempre se arriesga bastante. Mi personaje favorito sigue siendo que en un principio no gustó mucho la mayoría de los lectores que recuerdo que en un primer momento empezaron a leer esta trilogía. Sí que es cierto que la evolución de los personajes es maravillosa a lo largo de la trilogía y se convierten en elementos muy 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 distintos a los que empezaron siendo. En general la transición es impresionante y demuestra que Canavan tiene una capacidad para crear mundos, para crear historias muy muy potente. Después de leer a Canavan dije voy a ponerme con algo ligerito porque me estoy preparando para Malaz y ya que estoy ¿por qué no? Sabéis, ironías de la vida. Después de leer a Trudy Canavan me puse con El fin de la muerte, la tercera parte de la trilogía de El problema de los tres cuerpos de Cixin Liu. No tenía muy claro qué esperar de ella porque ya la segunda parte de El problema de los tres cuerpos, El bosco oscuro, era todo un misterio. Cómo se iba a desarrollar la historia después de esa primera parte. Pero todavía tenía como unos cuantos cabos sueltos que había dejado en la primera entrega donde debía recoger ese testigo y continuar la historia. Aquí pasaba algo parecido. Sí que había algunos testigos que podía retomar para continuar la historia. Sin embargo el carif que podía tomar esta, el tono que podía tener esta novela era todo un misterio para mí. Porque todos esos testigos estaban en un tono ya muy filosófico y ya era otra historia. Me recordó muchísimo a la trilogía de La Fundación, me recordó muchísimo a Asimov y me dio una patada en la boca del estómago y me hizo sentir cosas que realmente hace pensar qué cariz puede tomar la humanidad si realmente nos centráramos en cosas importantes. Creo que este es el tipo de novela que no te esperas y que transforma. O sea, es que me encantó. O sea, me encantó. Estuve llorando con esto. Es una novela que realmente remueve, remueve la conciencia y me encanta. Y creo que esta trilogía no solamente es muy recomendable. Que novelas como esta deberíamos leerlas muy a menudo, deberíamos tenerlas mucho más en cuenta. Debería llegar muchísimo más a los lectores y me encantaría que esta fuera una... El tipo de trilogía que se lee muchísimo y que la gente la conoce muchísimo. Que puede que tenga elementos muy comerciales y tal, pero para que la gente, la mayor parte de la gente, de los disfrutes, la verdad es que no me desentona en absoluto y creo que es genial. Porque el contenido, el fuero interno de la trilogía es genial, es maravilloso. A ver, me da miedo a hablaros de este libro, pero por lo que pesa. Y porque hay que sujetarlo en alto. Pues el resto de mi existencia estuve leyendo esto, que es básicamente Memorias de Hielo. Y uff, pesa, eh. La tercera entrega de Malaz, el libro de los caídos. Que es un libro tremendamente enorme y... No os hacéis una idea de lo que es leer esto. Yo tengo una funda maravillosa de la muerte, fantástica, genial, estupenda, donde hasta ahora han cabido absolutamente todos los libros que me he leído en los últimos cuatro años. Incluido los libros en inglés. Es un dolor, es un aburrimiento y es súper pesado, pero caber cabe. Le queda grande, pero cabe. Pero este estuvo a punto de no caber ahí dentro. Porque es voluminoso hasta decir basta. Aparte de las contingencias logísticas a la hora de leer esta novela. Fue una novela muy chocante. Para empezar, no sé qué manía tiene este autor. Le es difícil contextualizar. Ya en la primera parte me pareció que estaba como muy en medio de todo. Si sabe por dónde venía... Me plantearon en el campo de batallas y sabe por dónde me venían las hostias. Así de simple. En la segunda entrega la verdad es que me sentí como mucho más contextualizada, con mucha más confianza. Y sabía un poco más por dónde iban los tiros, de dónde venían y a dónde iban los personajes, la trama, etc. Creo que tuvo mucho que ver el hecho de que los personajes de esa segunda entrega fueran muy icónicos en la primera. Y, o sea, la dejaban bastante impronta. Después en esta tercera entrega también tenemos un grupo de personajes que también dejan bastante impronta. Sin embargo, al leerlo en el orden en el que se han publicado, sí que sientes un poco de desconexión con lo que ellos están... Con la empresa que están emprendiendo. Por cómo empieza la historia. Y a la vez, el autor hace como un esfuerzo titánico de dar unos cuantos precedentes que ayuden al lector a comprender el contexto de las situaciones en el que se van desarrollando la historia. Y cuáles son las motivaciones de la trama. En general, lo que más impronta ha dejado de esta tercera entrega ha sido cómo ha tratado a los personajes, cómo se ha metido dentro de su psique, cómo ha intentado darle al lector todas las herramientas necesarias para que se empatice con ellos al máximo. Me dejó bastante impresionada a la hora de tergiversar la historia, de tergiversar su propia historia y de sorprender al lector. De no utilizar siempre los personajes de una forma tan predecible como suele ser en las novelas de fantasía. En general creo que es una novela que está muy bien estructurada, una historia extremadamente compleja. Alberga muchísimos elementos. Y si no somos dados a leer novelas tan densas, novelas con tantos detalles y tantos matices y con unos personajes tan llenos de dimensiones, con tantísima sutileza en el lenguaje, en la forma de narrar, en la forma de exponer, si no somos dados a eso te puedes perder fácilmente muchísimos detalles y te puedes perder muy fácilmente muchísimo contenido de la historia. Yo creo que no pude tomar una mejor decisión que leer a Canavan y después a Cixin Liu, novelas muy sutiles, novelas con muchísima ironía, que encierran muchísimo contenido en sus páginas para después realmente meterme en esta novela. Soy más bien de intentar leer novelas mucho menos densas, mucho más ligeras y luego ponerme con una novela tan densa como sería esta. El hecho de leer novelas tan densas, tan seguidas, suele agotarme mentalmente. Entonces ha sido como una estrategia totalmente contraria a lo que haría normalmente. Sin embargo me ha parecido que ha sido muy buena idea porque cuando he llegado a Malaz me he sentido mucho más alerta a esas pequeñas sutilezas. He disfrutado muchísimo de esos pequeños matices y esos pequeños detalles que hacen que una página ve muchísimo de sí, de muchísimo contenido y eso hace que la novela gane muchísimo más cuerpo. Y ya estamos hablando de que es un libro corpulento, lleno, denso, si te lo lees por encima, cuando lo lees al detalle, al milímetro, pensando en que cada página esconde muchísimo más de lo que realmente transmite a primera vista, pues disfrutas de la novela una barbaridad. Estoy deseando leer la cuarta parte, estoy deseando seguir con esta historia, pero ya os digo que es una historia densa, es una historia con muchos matices, con muchos elementos. Quizás no para todos los lectores, no para la fantasía ligera que se suele leer habitualmente. Quizás le pueda resultar muy pesada, pero para el lector de fantasía que le gusta realmente un mundo bien construido, con mucho, mucho carisma, esta novela puede ser fantástica e impresionante. Así que os va a encantar. Y horas y horas de entretenimiento, ya os lo digo. Después de terminar con Memores de Hielo, que es una novela con la que estuve bastante tiempo, encontré unas cuantas novelas que la verdad, cuando empiezas a seguir a la gente por redes sociales, te empiezas a llenar tú también de ese hype, te empiezas a impresionar de esa ansiedad colectiva. Tenía varias novelas que de verdad tenía muchísimas ganas de leer y como no había estado leyendo otra cosa que no fuera mala, tenía como mucha ansiedad acumulada acerca de ellas. Y la que he podido leer de ellas ha sido Nunca anoche, de Jay Kristoff. Como os digo, mucho hype ha acumulado, porque había leído muy buenas opiniones de esta novela, de gente con la que normalmente encaja mucho mis opiniones y van relativamente a la par. Sí es cierto que no me esperaba para nada la novela que encontré y la disfruté muchísimo. Para empezar, Jay Kristoff ya me había sorprendido un par de ocasiones, había terminado a principios de año de leer la trilogía de Las guerras del loto y esta novela sabía que me iba a gustar, porque hasta ahora todo lo que he leído del autor, incluso Illuminae, que lo escribió junto con Amy Kaufman, me gustó mucho, tenía un formato muy novedoso, bastante entretenido y en general la novela estuvo muy bien. Y en esta ocasión me sorprendió mucho y creo que tiene muchos elementos para los que Las guerras del loto se quedaron cortas. Y me gustó mucho ver que el autor sigue desarrollando, sigue explorando esos nuevos límites que va encontrando en su contexto. Se ha propuesto tener un conjunto de personajes femeninos que sean totalmente revolucionarios, que desmitifiquen muchísimo el contexto en el que normalmente nos encontramos a los personajes femeninos, tanto en la novela Jonadouf, como se puede catalogar a esta historia, como en la novela juvenil. Por supuesto, esta novela rompe moldes en ese sentido. Desde luego me encantó muchísimo esta historia. La leí con muchísimo ahínco, con muchísima avidez y, o sea, es que me encantó. Es una novela que tiene acción y, sobre todo, está muy dentro del contexto de primera entrega, iniciación y puede incluso resultar, o sea, que es una novela cliché. Es en los detalles donde se deshace de lo realmente invanido de novelas de este estilo. Después de eso leí El hombre de Tiza. La verdad es que ahora mismo no estoy muy segura de si os he hablado de esta novela en el anterior Book Haul. La novela salió el 3 de mayo a la venta y este es un ejemplar de prensa. Sí, os he hablado de él porque os he comentado el tema de que este es ejemplar de prensa y tiene una portada así como muy rugosa. Por otra parte, la edición final es en tapadura con sobrecubierta. Esta novela es un thriller, yo creo que podría llamar clásico. O sea, va muy dentro de lo que suelo leer de este estilo. Novela sencilla, práctica, ágil, entretenida, da exactamente lo que promete sin ir mucho más allá. Lo que me gustó mucho de esta novela es la sensación de paranoia que perdura tras la lectura. La verdad es que la empecé a leer con esa sensación de que iba a ser una novela ágil e entretenida, de que no iba a caer en densidades excesivas. Y después de las lecturas anteriores me apetecía muchísimo una novela de ese estilo. Y me encontré exactamente eso, me encontré además un contexto muy ochentero, con muchas reminiscencias a la cultura popular, etcétera, etcétera. Creo que en ese sentido la autora se pasó como un poco de nostálgica. Pero en general la novela es muy entretenida, como digo, da exactamente lo que promete. Está bastante bien armada la trama, de tal forma que a pesar de no ser el culmen de la complejidad, resulta muy entretenida para el lector, mantiene la tensión durante toda la novela y el misterio está muy bien gestionado. Algo muy importante entre novelas como esta es que su mayor complejidad es que el lector no vea venir lo que se le viene encima. Yo estuve en tensión durante toda la lectura. Y es un libro muy problemático porque esa portada así rugosa y tal, tipo pizarra, o sea, me pone los nervios, me da la sensación de que me voy a cargar algún otro libro. El hombre de tiza rayo. Después me puse con esta novela que es una de las últimas que me había llegado, El vuelo de Elena, de Sara Ballarin. Es mi primera lectura de esta autora. No tenía ninguna pretensión en concreto con esta novela, no tenía absolutamente ninguna expectativa al respecto, simplemente pues es una novela distendida, ligera y bastante dramática. Y ha resultado ser una novela muy dramática, muy cargada sentimentalmente. A ver, todavía no había llegado a la paginación y ya estaba llorando. Yo creo que eso dice mucho de la novela, pero también dice mucho de la autora porque es capaz de evocar sentimientos con mucha facilidad. También os digo que va un poco a la lágrima fácil. O sea, es que es de estas novelas que no puedes leer en público, ni con Rimmel, básicamente, porque terminas llorando por las esquinas. Entonces, ya me daba la sensación de que había una sobreexplotación de ese sentimentalismo, de esa capacidad de intimar con el lector, de emocionarle. En general, la novela la verdad es que me parece muy entretenida. Tiene un tono muy catártico. Creo que es lo que hace especial esta lectura, que en el momento en que te sientes identificada con el personaje, con la circunstancia de los personajes, es muy sencillo ponerte en su lugar y verte en el punto vital en el que se encuentra la protagonista. Y como lo narra la autora, la forma tan cercana, tan fácil, lo fácil que resulta emocionar al lector, creo que tiene un gran valor esta lectura. No me parece que tenga especiales pretensiones y sí que consigue eso emocionar y llegar al lector. Así que os recomiendo la lectura, sobre todo si encontráis algún punto de conexión entre vosotros y el personaje principal, os va a gustar mucho esta lectura. Justo después de terminar el vuelo de Elena, me llegó esta novela, Mi hermana Rosa, de Justin Labarvás. Vale, ya que hay que grabar el book haul, habrá aprendido a pronunciar el nombre de esta autora. En fin, me acaba de llegar esta novela y decidí ponerme con ella, porque es una novela muy corta, prometida ser un thriller muy ágil, muy rápido, una lectura muy muy absorbible. Me hace falta eso, o sea, me apetecía agilidad. Esta novela es exactamente lo que esperaba. Es cierto que al final me ha parecido de darse cabezazos contra la pared. La lectura, en general la novela, el contexto, la historia, todos los elementos son muy muy funcionales. O sea, todo funciona muy bien, están muy bien coleccionados, todos son elementos que funcionan en general por separados. Literatura juvenil funciona muy bien y en el thriller también funciona muy bien. Y con ello ha trabajado muy bien la autora y ha creado un thriller juvenil que está pues muy dentro de lo que suelen ser los cedros juveniles. Que después coger con pinzas y tal, pero en realidad funciona muy bien, entretiene, mantiene la tensión y este cumple con su estereotipo y cumple con el carácter de una novela de este estilo para un público juvenil. En general lo que más me sorprendió es la paranoia que mantenía durante toda toda la lectura y que mezclarlo con esos elementos típicos de la novela juvenil, el descubrimiento, las relaciones emocionales, etcétera, resultaban muy muy entretenidas. Yo tenía un problema súper chungo durante toda la lectura, ya a mitad del libro ya estaba muy preocupada por el hecho de que la autora parecía no estar desarrollando un film que había puesto ahí impresionante. Aunque retrasó un poquito esa exploración de ese elemento, sí que lo lleva, sí que lo utiliza, lo utiliza muy bien y al final queda una novela que está muy bien conseguida. A mí al final no me gusta, ya os lo digo. Pero la lectura me gustó mucho y la disfruté bastante porque me parecieron personajes muy entretenidos y al final terminas preguntándote, ¿seré yo un psicópata? Me lo he planteado un par de veces, digo, vamos a hacer el test de psicopatía. Yo creo que lo apetó. Después de esto me puse con el que fue una lectura, no la elegí yo, la elegí mi marido. Y me dijo, necesitas leer este tipo de cosas. Y yo dije, no sabes lo que hay aquí dentro. Y efectivamente. En fin, me puse con la segunda parte de Amor Oscuro y Peligroso para terminar el mes. O sea, para que veáis, tampoco he leído mucho. Habiendo terminado mal tan tarde en el mes de junio, ya lo que me ha dado tiempo a leer han sido cosas cortas, ágiles y muy amenas, que la verdad es que las he disfrutado mucho, sobre todo por la agilidad y lo que me han subido a la moral. Y este libro me ha dado un bajón impresionante. Es difícil de definir. A mí lo que no me gusta es la historia. La historia, el contexto, los personajes y la trama... La trama es lo que salva un poco el berenjenal este. Para que me entendáis, un Amor Oscuro y Peligroso, la primera parte, El de Almas Mortales, era consumible. Este es consumible. Pero si te lo puedes ahorrar en tu vida, esta segunda parte es bastante más corta que la primera. La autora tiene la capacidad de repetir tropecientas mil veces la misma idea. O sea, es simplemente escribir por escribir y de mala manera, además. Porque Canavan escribe por escribir y transmite, transmite y te llena de ideas y llena de matices y da detalles y da forma y engorda a los personajes, engorda al mundo. Pero esto es vacío. Esto es una y otra vez lo mismo. Es como si me dedicara a darte cajas vacías. ¿Para qué te sirven? Para nada. Luego dice, esto es que la autora le empezaba a escribir con 15 años. Ufff. Y luego además, la revisión que le hace falta, monumental. En fin, esta novela me da bastante dolor de cabeza porque en general tiene un par de elementos que son bastante interesantes, que hubiese estado muy bien que explotara, pero no de la forma que lo ha hecho y lo que ha explotado tampoco me ha parecido bien. Así que, de estas novelas que dicen, pues mira... Pues vale. Ahí está. Y estoy siendo blanda. No lo digo más. En definitiva, espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que llevo como tres horas grabándolo. Vais a ver cómo va decayendo la luz. Es el primer vídeo que grabo aquí en esta habitación, así que a ver qué tal sale. Si no, siempre podemos volver a nuestra cueva. Pero me apetecía algo con luz, algo luminoso, algo que me llamase, que me apeteciese, que me llamase la atención. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado entretenido y que me contéis abajo en los comentarios si habéis leído alguna de estas novelas que os han parecido. Y si queréis saber algo más de alguna de ellas, pues me lo comentáis abajo. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo.